de buenas tardes tres veces ya que empezamos con el vídeo de la compra semanal aquí sí aquí adrián te acuerdas que no llegabas ahora ya llegas cuando venimos a este piso mira margaret parece una figurita bueno bienvenido si ahora ya llegas al canal de moniquea dale al like vamos a hacer la compra semana que va a ser más pequeñita porque resulta que lo que compré la semana pasada ha madurado prácticamente hasta ayer y mañana nos vamos de retiro y aquí mi chico y mi otro chico se van con mis padres y mi mayor se queda a su marcha no viernes no tenéis cole entonces he hecho una comprita más bien pensando en el mayor que se quedaba y cuatro cosas de fiambre que me hacían falta o sea que mañana no tengo escuela si mañana si nosotros nos iremos por la tarde así que vamos a empezar costillas de estas de barbacoa que están buenísimas si no las habéis probado esta me ha costado cuatro cincuenta y seis esta lleva un plástico dentro las quitas los tapas lo calientas y están buenísimas y éstas las he cogido para ir las cojo igual a veces para comprar cuando a lo mejor tengo que poner ojitos de a lo mejor cuando tengo prisa o sé que no voy a poder estar a la hora de comida cojo esto y rápido y está muy rico ya me quita el sitio chocolate o leche que aquí me gusta que llevan marcianitos y ese creo que ha sido uno con cuarenta y cinco pensaba eliminar y pienso eliminar todos los dulces pero vamos a ver vamos a ser coherentes mi mayor no lo va a permitir mi segundo y mi pequeño tampoco van a querer pues postres veganos sin azúcar y todo eso entonces yo sí que lo voy a hacer y mi marido también y ellos lo que son verduras y eso y por eso espartanos sí pero el otro y el mayor pues va a ser que no cuando no es verdad si lo prueba él no tiene problema de nada lo prueba lo que he pensado hacer es lo que he pensado no vamos a ver cuando sean mayores si ellos quieren por ellos mismos hacerse vegetarianos o veganos pues quieren el paso pero de momento pues va a ser que lo quieren cuestión queso fundido de este que sabe a plástico pero a mi hijo y mayor le encanta a este caso está buenísimo si ves a mí no me gusta un euro tiras de pollo al horno que son para la ensalada que ayer o antes de ayer comí con mi madre y creo que están unos 85 unos 65 ves yo hago ensaladas y le pongo esto y así la proteína de proteína pongo esto que esto se supone que se tiene que acabar porque quiero pasarme a vegetariana o vegana no lo sé depende de esa ensalada la ensalada está buenísima ensalada cuatro estaciones 60 céntimos lo que pasa que está lo único que no me gusta que si la abres en dos días se tiene que consumir porque si no se estropea esto creo que nos gusta alejandro a mí y al igual porque miran estos zumos vaya son buenísimos de que son de melón y de melón y de sanidad yo he probado en verano no pero por aquí por otoño no en verano en verano empezó a comprarlos y les encantó y la verdad que sale más económico de al litro porque salen a un euro si salen a un 45 pero quería este envase y para desayunar que está muy mal desayuna esto o no desayuna y eso está muy mal ya tú no tú ni a veces ni desayunas lo cual está muy mal ya dos dos he cogido dos para entonces serían seis seis en total aquí así de guau que te tengo que decir uy las almejas otra vez se me han olvidado ves bueno pero ya tengo que decir que no la haces mejor que la abuela lo siento cuando a mi madre la hace mucho mejor eso lo sé yo vamos este que tiene que costar un euro puede ser este paquete grande nada más con dos si claro ya por eso gofres de chocolate como decía para mi mayor ya pero ahí va en sí o sea cuando tome conciencia por el sol 1 con 65 creo que me ha caído lo que está abierto no no está abierto está así esto va así pero ahora teníamos lo que me ha caído encima de el pie que no me ha hecho mucha gracia es que son bravas que están buenísimas y es junto al pollo junto al pollo esto porque también comida rápida porque para mi mayor se calienta esto y se calienta esto también es para iván también y tiene ahí un apañón porque esos son sus apañones esto creo que no llega a los dos euros es uno noventa con esto ya quiso lleva la ajo aceite y la salsa picante no la amarilla se pone en microondas ya me ha hecho eso también para el mayor uno para el mayor que también se lo comen ellos si quieren ya quiso va así pero lo ha sacado la marca de mercadona que vale igual alguno 10 le he cogido sabor así otro apaño no se apañó el chiquillo va a tener el mayor para esto es de chocolate que está muy buenísimo eso es uno con algo también no creo que es muy a unos 50 los crepes jamón serrano que este me encanta porque ese está finito que lo puede masticar bien aquí adrián y ese es 1.99 a lo mejor mañana me pone almorzar si para almorzar esto para almorzar 1.99 esto para almorzar que pone normalmente para almorzar pongo un bocadillo siempre porque prefiero que vaya y como no desayuna porque si desayunara si participa y podrás participar en el poder ganchar participa y podrás es que no es que ahí está en otro idioma o sea participa y podrás ganar un premio valorado mil euros como sé que no voy a ganar pero bueno hay pues si dices eso hay que ser positivos dijo es que hay mucha gente en paquetes y luego mi oreos que prefiero la chipsa no llega a los euros tampoco y luego mi oreo también después mortadera de pavo finas lonchas de esta yo todo fino a mí es que el corte gordo no me gusta y yo sé que a él también y de pavo la he cogido uno con uno treinta o por ahí esto es pechuga de pavo finas lonchas que a mí a adri nos gusta mucho con tostadas aceite de oliva y esto y se lo ponen y este también no llega a los euros son snacks de queso o sea rosquilletas sí y luego los guilletas de horno rosquilletas de horno de estas saladitas de rosquilletas más típicas que dan dos paquetes creo que son uno con algo madre mía diréis vaya 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 compra que no nos dicen un precio uno con algo cuánto uno con algo todo ya sé yo que vamos a cenar pizza no tampoco creo que era eso pero bueno la verdad que he pensado en torno a la feña de esta noche mira la cabeza cápsulas cetáximo en cápsulas porque estaba comprando de este de cafetera que de hecho la tengo aquí que acabamos de tomar mejor aún por la mañana banana plátano cuatro es decir cuatro con y poquito todo y poquito que aquí van 16 café largo sale aguado que morro para guardar esta talsiela de griegos que les gusta seis también pero últimamente la verdad que no están comiendo nada no sé por qué bueno las rosquilletas de queso que creo que son 135 que van dos packs están muy buenas pizza la verdad que no he pensado en la cena de esta noche es verdad no he pensado pues mira que era una pizza en esta de cuatro quesos y encima para reina que no he probado nunca si no la he probado nunca y va rellena de queso rellena de gorgonzola no se dijo una chica de autoría que estaba muy buena esta de jamón y queso masa fina y luego está también rellena de cheddar americana tampoco la he probado esas eran casi tres euros 2 99 las gordas y creo que esta era dos euros madre mía de los precios fatal fatal chicas saladitos un euro yo sí que me acuerdo estáis oyendo a espartano bien queso de burgos este de mí me acuerdo un euro un euro dos euros sumando dos euros sumando muy bien lo que pasa que no he comprado las almendras las almendras no las nueces porque me he hecho las nueces y me lo voy comiendo de snack ahora ya estaba como pero antes que no es por nada es que he hecho la compra online otra vez y no es por nada pero está esto a espartano a nuestras cobayas que no las tenemos que están en un sitio mejor están en un sitio mejor y cuando escuchan esto escuchaban este ruido se volvían locas escucha escuchan todavía pero mirar están muy verdes se están nos ha cogido 3 de ya te como esto es muy socorrido como vale dos con euros creo que el puesto lo dejo aquí desaparece lo dejo aquí ya no me desaparece que esto no viene así estas que han puesto dentro pues de bocadillo supongo estarán el otro a ver a ver aquí hoy son cinco un euro las pequeñitas porque resulta que yo os explicaré y tres de aceite de oliva ves la de quinta la han puesto aquí que resulta que cuando les hago bocadillo cojo de estos de cristal porque es un tamaño que a adri le queda pues que se queda llenito y a mi segundo alejando también le viene bien porque esa mañana les he puesto de pan de leche y mi segundo no me ha dicho nada el pobre pero diría madre mía esto pues no no le pega y el grande es muy grande y que más falta a arena de esta para mis gatas tres con algo que está desde que empecé a utilizar aunque sea más cara pero dura mucho más es mucho más limpia y sin duda me quedo con esta la otra encima mi gata una de ellas la que está ahí margaret escarba y media unas aún así pongo debajo un protector de de bebé no tengo aquí de estos debajo del todo porque me día una vez lo tengo para ellas y para que y para terminar me ha puesto a eso vivante miran que es que miran no este que vi también una chica que a ver si me empalaga porque yo gasto el azul normalmente félix en gelatina para la gata porque son felinos uno con cuarenta y pico cuando ya algo a largo este que voy a ropa se ha dejado muy bien olía a esta chica hoy yo gasto huele muy bien y creo que es de los fuertes a la que a mí me gusta y a mí me gusta que se abra la lavadora y cuando tiendas que mi vecino dice hay que bien huele y gasto de azul el de mercadona del azul así que me ha subido la compra porque la he pedido online y te cobran 7 euros por tarea de casa lo que pasa es que ya no me daba el tiempo para poder hacerla y la hice online y me ha costado 74 con los 7 euros ahora toca guardar con los 7 euros de por traer tela así que un placer de estar aquí una semana más el lunes por supuesto me tocará ir a comprar porque aquí no hay nada de comida aquí todo barrio para el mayor algo de fin y esta noche porque para mañana sí que me dejó preparado carne picada para hacer lasaña que la hago yo pero es verdad que para esta noche no he pensado no a no ser que quiero una tortilla de algo y me extraña creo que caerá de la pizza no lo sé ya veremos igual a lo mejor quieren los ya te comos aunque de noche a mí no me hace gracia la verdad pero bueno sin nada que muchos besitos y que nos vemos la semana que viene chau chau y dale al like